el presidente barack obama se convirtió en el primero de los eeuu en protagonizar un vídeo de realidad virtual promocionando su más reciente visita al parque de jose might en california con motivo de los 100 años del servicio de parques nacionales en la pieza publicada por la national geographic obama habla acerca de los parques nacionales y como los estadounidenses deben interesarse por preservarlos y conocerlos producido por los estudios felix y paul para nacional geographic el vídeo está pensado para verse con el casco de realidad virtual gear vía de samsung que debe tener instalado el software de óculos propiedad de facebook y pronto estará disponible también para el casco rift la casa blanca buscó avanzar en este ámbito al tiempo que aprovechaba para promocionar los parques nacionales del país uno de los mayores atractivos turísticos de eeuu que hoy cumplen 100 años y han servido de modelo para la preservación de espacios naturales en otros países los principales destinos son el de la great smokey mountain en carolina del norte y tenesí con cerca de 10 millones de visitas al año seguido por el grand canyon en arizona con cinco millones y el californiano de jose might con cuatro millones